De hecho, toda esta zona era muy famosa, muy conocida, porque constantemente saltaban aquí. Miren, aquí exactamente está alumbrando Carlos una cajita. A lo mejor es pura basura, ¿no? Pero no está por demás investigar. ¡Hey! ¿Qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muchachos, tal cual lo leyeron en el título del video. El día de hoy vamos a realizar la tercera edición probando la aplicación Randonautica. ¿Ok? Ya hicimos un par de videos anteriormente. Si no los han visto, les recomiendo que los vayan a ver para que tengan un mejor contexto del tema. En esta ocasión ya contacté a un muy buen amigo mío que también quiere participar en esta aventura. Entonces, para el día de hoy no lo vamos a hacer durante el día, sino durante la noche. ¿Vale? Entonces, ahorita nada más estamos probando las cosas y ya estamos esperando a que se oscurezca para poder hacer este video. No sé, no sé qué es lo que pueda suceder. Esperemos que sea algo bastante legendario para que también ustedes lo disfruten, al igual que nosotros. ¿Vale? Entonces, que se ponga de noche. ¡Ey! ¿Qué pasa familia legendaria? ¿Cómo están? Amigos, tal cual lo leyeron en el título del video del día de hoy. Vamos a hacer la tercera entrega utilizando la aplicación Randonautica. Y el día de hoy me va a acompañar mi buen amigo Carlos. Aplausos para Carlos, por favor. Carlos ya ha estado con nosotros en el canal. Bienvenido nuevamente al canal, Carlos. Gracias, gracias. Si no lo recuerdan, estuvimos con él dando un rol allá en Bitcoin Embassy Bar. Un restaurante bar que prácticamente lo diferente de ahí o lo chido es de que aceptan como pago, no solamente efectivo, sino también Bitcoin. Estuvo bastante chido. Por aquí arriba se los voy a dejar para que me vayan a calar. Y en esta ocasión, Carlos y yo vamos a utilizar nuevamente la aplicación Randonautica, pero de noche. Son cerca de las ocho y media, Carlos. Ocho y media de la noche. Estamos en una zona bastante chida que conocemos, ¿verdad? Entre comillas, entre comillas. Y nos vamos a explorar. Si no han visto el primer y segundo video que ya hicimos sobre la aplicación Randonautica, les recomiendo que lo vayan a ver. Igual por aquí arriba se los voy a dejar o en la descripción del video para que tengan un mejor contexto y de esta manera sepan de qué estamos hablando. Vale, chicos. Entonces, aquí ya les voy a dejar la captura de pantalla de las ubicaciones y pues a darle. Vitu Familia, en esta ocasión pensábamos movernos en auto, pero decidimos mejor utilizar nuestras bicicletas. Así es que a pedalear. Ok familia, pues ya llegamos al punto. Es una calle, pues entre comillas transitada. Ok, no se ve que haya algún movimiento diferente. Ok, vamos a quedarnos aquí un ratito a ver si logramos captar algo. De hecho, la aplicación nos manda a este terreno maldeo que está aquí, pero como podrán ver está cercado. Vamos a decir que tiene una barda. Tenemos la idea de asomarnos para ver si tal vez hallamos algo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, podría ser darle la vuelta o asomarnos y más que nada visualizar a ver si podemos ver algo más. Ver algo más, ¿no? Ok. Mira, pues tengo la idea de asomarme a través de la barda. Vamos a ver si encontramos algo. Ojalá que los vecinos no malinterpreten. Solamente es con este fin del video. Vamos a ver. Pues, ¿qué les diré? Es un terreno baldío tal cual. Hay muchísima vegetación. Se escuchan como perritos. Me imagino que debe haber uno o dos perros por ahí y escuché su olfatido. Pero, pues, de ahí en fuera, nada más extraño. No alcanzo a distinguir qué más haya ya porque está completamente lleno de vegetación. ¿Ok? Pues, tampoco veo algo diferente. Así es que tengo la idea, como dice Carlos, de que vayamos a dar la vuelta. Tal vez encontremos algo más. Así es que, a pedalear. Miren, chicos. Esta es la otra parte del terreno. Como pueden ver, luego está deshabitado. Hay unas láminas ahí y una pequeña maderita ahí que cubre otra entrada. Me imagino que es para los perros, ¿no? Para que no se metan. Y miren, hasta ahí arriba llega la vegetación. ¿Ya vieron? O sea, está muy, muy denso. Bueno, chavos, veníamos sobre este lugar y veas tremejante Sanjota que nos encontramos. Por un poquito yo me voy a docico, ¿eh? Bien, nada más. Sigamos. Que fue mil igual. Nuevamente ya estamos en la ubicación, pero pues aquí hay unas casas. No se ve algo diferente. Es una calle cerrada, sé si los puedo decir. Es una calle cerrada. Un poquito complicado llegar hasta acá, ¿eh? Pero, todo chido, todo chido. Escuchamos música de fondo. No lo sé, ¿tú qué opinas, Carlos? Le digo que hay que cambiar de ubicación porque sí está tranquilo. Está tranquilo, pero... De todas formas, para evitar problemas con los vecinos. Vamos a ver qué más encontramos. Ok, familia, ya estamos en el siguiente punto. Nos marcan a esta calle. Hay movimiento. Hay una fiesta, de hecho. Ahorita escuchamos, no sé, si fueron cohetes o fueron disparos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que fueron cohetes. Ok. Para no espantar. Para no espantarnos, fueron cohetes. Vamos a dejarlo así. Y, pues, vamos a ver si hay algo más diferente. Pues, realmente no. Es una calle normal, prácticamente. Miren, le voy a dar una vista, más o menos, de cómo es el rollo. Y, pues, prácticamente, eso es lo que hay. Ok, chicos, no sé si es parte de la aplicación, pero, ya que estamos en este lugar, justamente, el lugar que nos marcaba, llegaron los dueños de la casa. Llegaron en su carro y se metieron. No sé si haya sido eso. ¿Tú qué opinas? Algo, algo fuera del... ¿Fue mucha coincidencia, tal vez? Sí, de hecho, fue una coincidencia. Fue una coincidencia, ¿no? Fue una coincidencia, ¿no? Estamos aquí, el punto nos marcaba justamente esa casa, por así llamarlo, y van llegando los dueños. Fue una coincidencia muy chistosa. Oye, estos paseos nocturnos están chidos. Sí, Carlos, sí, Carlos, yo creo que hay que ser los más seguidos. Sí, de hecho, están chidos. Es bueno pedalear en la noche. Ok, pues ya estamos en el otro punto. Estamos como en una especie de, ¿cómo llamarle? De unidades habitacionales, creo que es lo correcto de llamarle, y vemos esta explanada con varias llantas. No sé si sea eso lo que nos marca, ¿no? De hecho, está medio enredado porque como es una, pues, localidad con muchísimas entradas, muchísimas calles, muy chiquitas, pues, es un poquito complicado también entender bien la ubicación que nos manda la aplicación. Entonces, estamos tratando de llegar lo más, ahora sí que lo más cerca posible, y pues prácticamente eso es lo que nos marca. Miren, por ejemplo, aquí hay un montón de las llantas, un pequeño parque, esta es una pequeña capilla, pues prácticamente es eso. Miren, acá tenemos este mural, muy interesante, ya se ve que es bastante, bastante viejo. Ok, familia, pues ya estamos en el punto, tenemos aquí al lado unas vías, ahí donde va Carlos, son unas vías donde pasa el tren. Es una calle, pues vaya, poco transitada. Hace tiempo que yo no pasaba por aquí, ya tiene mucho, mucho rato. De hecho, este, toda esta zona era muy, muy famosa, muy conocida porque constantemente asaltaban aquí. Actualmente, en esta parte de Catepec, ya hay más presencia policíaca, este, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Como pueden ver, es una zona muy, muy poca transitada. Ahorita, de hecho, Carlos ya está allá atrás, una lamparita está buscando, a ver si hay algo diferente, ¿no? Que yo aquí cuidó las, las chulas. Miren, aquí exactamente está alumbrando Carlos una cajita. A lo mejor sea, es pura basura, ¿no? Pero no está por demás investigar. Ah, ven un pequeño grillo. ¿Qué más hay? Y platos. Y ya. Ok, aquí están las vías, como les decía, una avenida principal. La calle, aquí hay una pequeña capilla de una virgen. Prácticamente, eso es lo que hay. Y un mural, un graffiti. Ok. Ok, aquí una buena observación que está haciendo Carlos, es de que en dos o tres puntos que visitamos, había capillas. Y de hecho, pues en este último punto, tenemos otra capilla. Ya la revisamos, dijimos, a lo mejor hay algo diferente en ella, pero no, tampoco. Solamente que esta, se ve que sí le dan mucho mantenimiento, que está más cuidado. Es lo que puedo notar. Ya estuvimos investigando también aquí alrededor, en este pequeño, como parquecito, por así llamarle. Pero tampoco hay algo diferente, no sé. Ahora sí que en esta entrega, en esta tercera edición de Randonautica Explorando de Noche, prácticamente no encontramos gran cosa. Ok, Carlos. ¿Algo que te gustaría agregar? Por mi parte sería todo, porque no encontré algo fuera de lo normal, algo adicional aquí a la zona. Ok. Sí, prácticamente era una zona que conocemos parcialmente, pero de ahí en fuera, pues todos los puntos, pues vaya, prácticamente comunes, normales, ¿no? Bueno, chicos, gracias por acompañarnos en esta travesía, chicos. Comenten, comenten si quieren que hagamos una cuarta edición, tal vez en un horario diferente. Ahora que ya son cerca de las 10 de la noche, y pues bueno, ese fue el resultado, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olviden de suscribirse, es totalmente gratis. Igual seguirnos en nuestras redes, ahí también se los voy a dejar. Y yo creo que nos vemos en el siguiente. ¿Vale, chicos? Hasta luego, chavos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.